muy buenos días princesa pues cómo están cómo amanecieron hoy espero que todos ustedes estén muy bien nosotros por acá estamos bien gracias a dios hoy el lunes feriado hay 10 10 10 es que se me olvida la fecha no a veces no siempre pues nada pues saludando los aquí a esta hora de la mañana son las 8 y 20 de la mañana vuelvo y repito valga la redundancia la mañana la mañana pero ayer la pasamos bueno para contar después ayer la pasamos muy bien de cumpleaños y decidimos salir hoy todos juntos otra vez para la playa así que por ahí me los estaré llevando ahora yo no conozco esa playa así que ustedes y yo bueno y nosotros la mayoría de nosotros vamos a conocer vamos todo el familio menos que vindicarme que ya me dijeron que el bebé no porque pasó mala noche entonces pues ellos no vamos así que el resto de momento creo que vamos todos así que yo ya estoy lista bueno casi lista ahorita vamos a desayunar no me maquillé como pueden ver tengo unas ojeras que yo puedo con ella pero hay no no ya que yo de por sí nunca me he sido de maquillarme tanto pero bueno ahora sí se va aprendiendo porque no sé maquillarme pero bueno ayer tampoco me maquillé ayer sólo me eché un poquito de lip tea y ya está y hoy será igual así que estas ojeras pues ahí la ahí me perdonarán pero ahí están pues nada pues ya los saludé positivos feliz lunes inicio de semana que sea bendecido para todos cosas buenas y pues no vemos más ratito voy a desayunar así que buen provechito por si alguno de ustedes va a comer algo en este momento bendiciones ay pues ya estamos aquí pero qué risa todos corriendo porque nos dejó el tren pero los que estaban puntuales vea doña matilda estaba muy puntual con su esposo carlos alberto estaba muy puntual estamos todos vea faltan los otros vean los que más insistían por el por el chat del grupo y vean no han llegado ni colombia pero ustedes pueden creer que todos están preparados con sus decatas Ya hemos llegado al acto de triunfo. Tenemos que esperar la otra. Tenemos que esperar el otro. Ya hemos llegado al acto de triunfo. Ya hemos llegado al acto de triunfo. Llevamos desde las 9 y 52. Son las 12 y 10. Tres horas aquí para llegar a su papá. Estamos en la Costa Brava. Aquí está toda la familia. Esperando pasarlo. Estamos en la Costa Brava. Vamos allá. Vamos allá. Dos paradas más. Vamos allá. Vamos pagando. Vamos allá. 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 Ya a las 5. Ya a las 5. A las 5 de la tarde. No, pero llegamos bien. Venía rápido al tren. Y hasta que no hubo tanto tráfico. No, pero no. No, no. No, no. Estoy lleno de gente. Ay, eso está ahí. Mugmentadísimo. Ah, ¿ya está rápido? Sí. De pronto, Flash. La chica del pequeño. ¿Ya ha llegado? No, yo porque siempre. Sí, esa gente está aquí. Sí, esa gente está aquí. Qué majolito. A tres horas de donde vivimos nosotros. Hay más, qué hace el transborde y todo eso. No, no. Pero bueno, ellos por dónde salieron. Un momento, un momento. yo sufro con eso de que uno encierra ese color no pasa aquí están las cositas de playa está muy bonito está por aquí porque por aquí transitan los coches por donde voy yo tan frescamente es la calle de los coches está bonito y esto está por acá por aquí hay una escultura pero a ver esta escultura de quién es como una tela entonces hablar así porque tiene algo aquí en la mano mira interesante bueno continuamos nuestro paseo ah es que estaban buscando es un buen área no bonito no si está bien chulo jaki i i i i i i ¡Muchas gracias! Y el papá de... El suegro de mi sobrina, mejor dicho Pues la mujer está en Chile ¡Qué bonito esto por aquí! Es igual que el otro Pero como está cerrado No podemos entrar Ya les muestro por aquí Por encimito ¡Mira qué belleza! Vamos a entrar a la iglesia Vamos a entrar a la iglesia Miren, Pizezap Hemos llegado aquí Vamos a ir un momento a esta iglesia ¡Qué bonito está aquí esta placita! Tenemos un momento a la iglesia ¡Ay, es que se hicieron! Pues vamos, vamos para la iglesia nosotros ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Se la matan con su nombre? ¿Ve qué chulo esto aquí? Yo creo que ahí usted escoge lo que quiere que le ponga o no? Sí. Sí. Ah, vean qué interesante. Ah, vean qué interesante. Ah, vean qué reacción. ¿Ve qué? ¿Ve qué? ¿Ve qué? No. ¿Ve qué? No. 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 Toma la patita. Toma la patita. Bueno, ya estamos aquí. No, pero ahí es la princesa, ¿sabes? No, pero ahí es la princesa. Es que bonito ese restaurante ahí. Aquí está la hermosa palmera. Vamos, pues. Vamos, Gemma, venga. Estoy casi no veo por la luz. No, pero ahí es la hermosa palmera. No, pero ahí es la hermosa palmera. No, pero ahí es la hermosa palmera. Miren, pues, ¿sabes? Qué bonito, qué hermoso se ve el mar acá, este lado. Es de San Bicet. Es verde, este es el suelito. Me gusta. ¡Suscríbete! 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 Sal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y usted puede creer que le quedaron los huevos? ¡Aceite! ¡Ve, aceite de oliva! ¿Eso es de romero? ¡Sí, el ángel lo hizo! ¡Ay, qué rico! ¡Conado! ¡Ay, buenísimo! ¡Miren, pues! ¡Ay, aquí los quiñones mosquera! ¡Bien rollos con sus huevos! ¡Dejaron los huevos de la casa! ¡Mira la cara por la de los huevos! ¡Ja, ja, ja! Nosotros los ha hecho en bosquera y que vivimos muy llenitos ¡No traímos nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a velar aquí! Lo que más me ha gustado ha sido el baño ¡Lo bueno! ¡Ah, sí! ¡No, en serio! ¡Esta impecable madre! ¡Buen provecho Pinces Apes! ¡Estoy comiendo un golpe de otro! ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Vamos a parar aquí! ¡Estamos en un picnic! ¡Picnic playero! ¡Ja, ja, ja! ¡La zarita sí se ha metido! ¡Y los ojos están más fríos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, claro! Es que ella echa eso y después lo moja uno ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Está mojada! ¿Eh? ¡O sea que esto es mar! ¡Es que lo que pasa es que la marea, po! ¡La marea lo tiene así! ¡Ven! ¡Sácala, sácala! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven! ¡No! 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 ¡Ella vio! ¡Cuando la acercha corre! ¡La puedes! ¡No! ¡Venga! ¡Tierranme! ¡No! 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 Me ha quedado en la sala Mira esa blanquita, mira Mira esa blanquita Mira esa blanquita Pero será un palomo o una paloma No sé, a ver es para que las corra Bueno princesa No hay nada más bonito Que compartir con la familia Espero hayan disfrutado De este bonito video Que hemos hecho para ustedes Y Dios les bendiga Nos vemos en el próximo video Adiós No 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 ¡Suscríbete!